¡Muchas gracias a nuestras autoridades, ediles, militares, policiales del distrito de Chancay! ¡Canto inicio al desfile! ¡El saludo correspondiente a la doctora Giovanna Estrada Claudio! ¡El saludo correspondiente a toda nuestra... ...hace su desplazamiento con paso firme... ...la escolta de alujel número 10 de Boral... ...participando en esta ceremonia protocolar... ...en conmemoración del unimiento de la covadonga... ...35 Santa Rosa... ...inicial... ...funcionó como un programa temporal... ...atendida por la promotora Victoria Rojas Mendoza... ...la población fue creciéndose... ...dándose paso a la creación del jardín de niños... ...que hoy se denomina... ...institución educativa inicial número 475... ...creado el 23 de mayo... ...del año 1980... ...sur del distrito de Chancay... ...Juan Velasco Alvarado... ...institución educativa 2788... ...la escolta y el Estado Mayor... ...se hace presente... ...conjuntamente... ...a los directivos... ...de la institución... ...dan su servicio como una sala de estipulación... ...en el año 2010... ...en abril de 2012... ...inician con servicios educativos... ...con el nivel de cuna jardín... ...con niños de 1 a 5 años... ...en mérito a la resolución directoral... ...número 000604... ...estando como directora... ...la licenciada... ...Juana Iris La Rosa Figueroa... ...institución... ...emblemática... ...también del distrito de Chancay... ...2394... ...Juan Ortiz Dueñas... ...ex Gaviota... ...la institución educativa... ...fue creada en el año de 1950... ...en este devenir de la historia... ...de la educación porteña... ...cumplimos una labor profesional... ...al servicio de la colectividad... ...ubicándonos siempre... ...a la vanguardia de la ciencia... ...y la tecnología educativa... ...con nosotros... ...institución educativa... ...2391... ...Jolte Bravo y Rua Meroy... ...la institución educativa pública... ...considerada como alma mater... ...de la educación chancayana... ...en la actualidad... ...esta institución educativa... ...se encuentra bajo la mixtraza... ...Hortencia Dulanto de De Las Casas... ...fue creada en el año de 1885... ...con el nombre de Escuela Municipal de Niños... ...tutelada por la parroquia... ...y subvencionada por la Municipalidad de Chancay... ...inicialmente funcionaba en una casona... ...de la esquina de la Plaza de Armas... ...posteriormente... ...tomó el nombre de Escuela Elemental... ...funcionando en la calle... ...Diego López de Zúñiga, número 148... ...el director es el licenciado... ...Walter Samuel Soto Ventura... ...y la subdirectora... ...la licenciada Yolanda Arellano Damián... ...viene liderando la institución... ...en favor... ...de mejorar los aprendizajes... ...en la institución... ...fuerte las palmas... ...para la institución... ...2390... ...Hortencia Dulanto... ...de De Las Casas... ...Otra institución... ...de Las Casas Arris... ...este plantel... ...fue creado... ...en el año de 1885... ...bajo la denominación... ...Escuela Municipal de Varones... ...constitualmente... ...reconocido... ...con el nombre... ...438... ...actualmente... ...la institución educativa... ...se denomina... ...Escuela Pública... ...integrada... ...Número... ...21008... ...Luis Alberto... ...de Las Casas Arris... ...fuerte las palmas... ...a los alumnos... ...de la institución educativa... ...Luis Alberto... ...de Las Casas Arris... ...en el asentamiento... ...humano... ...La Candelaria... ...kilómetro 90... ...de la Panamericana Norte... ...del Distrito de Chancay... ...fue creado... ...el 15 de agosto... ...de 1989... ...mediatamente... ...resolución... ...número... ...00302... ...reciendo... ...sus primeras clases... ...35 alumnos... ...del primer grado... ...de primaria... ...en aulas... ...de palos... ...y esteras... ...con el concurrente... ...a los años... ...las necesidades... ...de educación... ...de carácter... ...formal... ...fueron incrementándose... ...dado... ...el aumento... ...de la niñez... ...en edad escolar... ...de ahí nace... ...la primaria idea... ...de hacer gestionar... ...la creación... ...de un colegio... ...secundario técnico... ...y se consigue... ...con la construcción... ...de la ONG... ...Africa y Japón... ...donde funciona... ...actualmente... ...primaria y secundaria... ...institución... ...educativa... ...Virgen... ...de la Candelaria... ...95... ...Nuestra Señora de Fátima... ...de Kefe Rampa... ...en estos momentos... ...se encuentra bajo... ...la dirección... ...del Magister... ...Alexander Villar Sánchez... ...y la sub... ...dirección académica... ...es ocupada... ...por el licenciado... ...Oscar Venero Toico... ...se construyeron... ...en el año 2012... ...cinco aulas... ...de nivel inicial... ...14 aulas... ...nivel secundario... ...cuentan... ...común... ...laboratorio... ...sala de computación... ...biblioteca... ...y área administrativa... ...gracias... ...distrito de Chancay... ...agusto... ...salazar... ...gonti... ...la institución... ...educativa... ...fue creada... ...por resolución... ...número 12-17... ...el 18 de octubre... ...de 1966... ...somos una institución... ...educativa... ...culta... ...segura... ...saludable... ...y ecoeficiente... ...que tiene como lema... ...ciencia... ...disciplina... ...y cultura... ...cuenta con... ...personal docente... ...competitivo... ...emprendedor... ...y eficiente... ...capaz... ...de mejorar... ...el proceso... ...de enseñanza... ...aprendizaje... ...sustentando... ...la formación... ...de valores éticos... ...el saludo... ...correspondiente... ...también... ...a la institución... ...educativa... ...pública... ...César Vallejo... ...de Chancay... ...la institución... ...educativa... ...César Vallejo... ...fue creada... ...con resolución... ...número 45-44... ...el 4 de abril... ...de 1960... ...funcionando... ...al año siguiente... ...como institución... ...de comercio... ...número 43... ...en el año de 1982... ...se le reconoce... ...oficialmente... ...con el nombre... ...de César Vallejo... ...en memoria... ...del infinito... ...poeta peruano... ...que nos orienta... ...con sus versos... ...hay hermanos... ...muchísimos... ...que hacer... ...que seis... ...el primero de marzo... ...de 1957... ...fuerte a las palmas... ...colegio estatal técnico... ...número 34... ...la institución... ...cuenta con... ...pachos de ayeres... ...equipados... ...carpintería... ...mecánica... ...automotores... ...computación... ...informática... ...industria del vestido... ...contabilidad... ...y con metodología... ...ya del 34... ...el saludo... ...correspondiente... ...a la institución... ...educativa... ...privada... ...el punto... ...de los niños... ...de Chancay... ...esta prestigiosa... ...institución... ...educativa... ...privada... ...fue creada... ...iniciativa... ...de la destacada... ...docente... ...Gabrila Espinoza... ...dulanto... ...un 16 de marzo... ...de 19... ...sotros también... ...la institución... ...educativa privada... ...sagrado corazón... ...de Jesús... ...fuerte a las palmas... ...la institución... ...educativa... ...fue creada... ...por resolución... ...número 006... ...88... ...el 8 de marzo... ...del 2016... ...en el año... ...2006... ...ofreció... ...los servicios... ...de educación... ...inicial... ...educación... ...primaria... ...el agradecimiento... ...a la institución... ...educativa... ...sagrado a corazón... ...con nosotros... ...la institución... ...educativa... ...privada... ...Vicente... ...Ocarza Gómez... ...de Chancay... ...fuerte a las palmas... ...el 30 de marzo... ...del año... ...de 1992... ...abrió sus puertas... ...al pueblo... ...de Chancay... ...fue creada... ...común resolución... ...directora... ...el número... ...001... ...99... ...cientos imputadores... ...la señora... ...Lidia... ...Venta... ...launque... ...Moscano... ...y el licenciado... ...Javier... ...Gustavo... ...Moscóxico... ...Público... ...de Chancay... ...el saludo... ...correspondiente... ...por nuestras autoridades... ...y al público... ...en general... ...el Instituto de Educación... ...Superior Tecnológico... ...Público... ...estbrado... ...mediante resolución... ...ministerial... ...de fecha... ...31... ...de diciembre... ...de 1996... ...con la carrera... ...profesional... ...de contabilidad... ...atendiendo... ...inicialmente... ...una meta... ...de 40 alumnos... ...iniciando sus actividades... ...académicas... ...en el mes de mayo... ...de 1997... ...fuerte las palmas... ...fuerte las palmas... ...al Instituto de Educación... ...de Chancay... ...donde también... ...se va a desarrollar... ...encargados... ...de la Seguridad Ciudadana... ...fuerte las palmas... ...al escolta... ...de serenazgo... ...de la Municipalidad... ...distintal de Chancay... ...de tal manera... ...se hace presente... ...la escolta... ...de la Capitanía... ...del puerto de Chancay... ...Marina... ...de Guerra del Perú... ...el saludo correspondiente... ...de nuestra... ...hacen su desplazamiento... ...y el saludo correspondiente... ...hacia nuestras... ...autoridades... ...sedines... ...militares... ...policiales... ...del Distrito de Chancay... ...y al público en general... ...el saludo correspondiente... ...Karunica... ...en...